Amigos de Subanería Tropical Paso a Paso, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí con el segundo video de la construcción de la jaula para pollos de engorde. Ya vimos la primera parte, cómo estaba desarrollando, y aquí vamos a hacer el segundo video para que vean más o menos cómo va la estructura, cómo quedó, cómo quedaron los tubos. Entonces, aquí tuvimos que hacer un ajuste, en el video anterior no teníamos este tubo, le dimos para darle más consistencia porque el techo va de esa forma y tiene que soportar un poco de peso. Entonces, como son de media, para hacerlos más flexibles, le pusimos este tubo también para darle más consistencia. Aquí va esta malla, ella se la está armando, se le está poniendo unas amarras, como ustedes ven, unas amarras para que quede templado. Se lo va amarrando, ustedes ven las amarras aquí. Luego esto de aquí se va a cortar para que quede fuerte, que no se meta ningún perro, ningún depredador, ningún zorro o cualquier animal que pueda quererse comer a los pollos, ¿no? Bueno, hay que complementar en este video, en este segundo video, que ya habíamos dicho que tenemos 12 metros cuadrados, ahí lo importante es que van a ir entre 75 y 80 pollos, van a estar un día aproximadamente en cada potrerito, digamos, porque cada potrerito es donde va a estar la jaula y todos los días a las 6 y media, 7 de la mañana, se mueve la jaula para que vaya consumiendo. Es preferible hacerlo siempre en pastos no muy altos, porque si son pastos altos, lo que hace el pollo es simplemente tumbarlos. Aquí, este es un pasto bermuda, un pasto bermuda, era una canchita de fútbol que se jugaba, pero bueno, era utilizado para terneros, ahora lo vamos a utilizar para los pollos. Y en combinación, si el pasto se crece mucho, como ustedes lo pueden ver, podemos meter los terneros adelante, porque también los pollos no solamente se van a alimentar del pasto, de la hierba, sino que de los microorganismos que tengan las bostas, los insectos que tengan las bostas, etcétera, etcétera. Y se va a utilizar aproximadamente el 75-80% de alimentación en grano. ¿Qué es en grano? Bueno, es maíz molido y soya prácticamente. Y obviamente algún aminoácido que también se le va, o suplemento de mineral que también se lo va a tratar de proveer. Evitamos, ojalá que no sea maíz transgénico, eso es lo que vamos a evitar, que no sea maíz transgénico. Y alimento balanceado, si al inicio utilizamos, ¿no? Utilizamos alimento balanceado en los primeros 15-20 días que están bajo la casa, en un lugar más seguro, ¿no? Porque no pueden estar a campo directo, ¿no? Entonces, cualquier consulta que tengan, me la hacen por medio del en vivo. Porque finalmente, esta tarde que tengamos la jaula lista, vamos a hacer un en vivo. Todavía no van a ingresar los pollos, pero sí vamos a hacer el en vivo. Y si tienen alguna pregunta, ya de esa forma lo vamos a resolver y vamos a ir consultando. Y también que haya una retroalimentación con ustedes, para que nos vayan dando ideas sobre este sistema de engorde de pollos portátiles. Que tengan un excelente día. Y seguimos con más videos en su ganadería tropical paso a paso. Nos invitamos a suscribirse y tocar la campanita también. Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día.